... Buenos días a todos, bienvenidos a esta jornada de sostenibilidad. Ya estamos aquí en la Cámara de Comercio, bienvenidos a los ponentes de esta mesa redonda. Y bueno, yo soy Fernando Planelles, para los que nos están viendo por streaming, director territorial de Ibercaja para Extremadura, Andalucía y Canarias. Hoy va a ser una jornada importante sobre sostenibilidad. Tendremos una ponencia muy interesante de Cristina Rivero, que es la directora del Departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de la COE. Posteriormente tendremos una mesa redonda, muy interesante, en la que dirigirá y moderará nuestro compañero Francisco Fernández, director de Empresas y del Espacio de Negocios de Sevilla, y en el cual intervendrán Cristina Vicente, CEO de Eternal Energy, Marta Sánchez, directora general de Transportes Frigoríficos Narval. Intervendrán también Domingo González, CEO de Inmobiliaria del Sur, y también Juan Pablo Trigo, gerente de Protección y Electrónica del Sur. Muchas gracias por comparecer y estar aquí con nosotros. Y finalmente despedirá la sesión nuestra compañera, la responsable de Empresas, de Mariluá Fernández, la responsable de Empresas de la Dirección Territorial. Para nosotros, para Ibercaja, la verdad que esta Semana del Planeta queremos hacer un evento especial sobre sostenibilidad, porque estamos muy concienciados con este tema. Para nosotros el reto de la sostenibilidad es que nuestro objetivo de negocio impulse un desarrollo económico sostenible, preservando los recursos naturales y trabajando por una sociedad más justa e inclusiva. Muy fácil de decir y muy complicado de hacer. Nosotros además, como banco procedente de caja de ahorros, estamos muy concienciados con este tema y llevamos durante casi 150 años trabajando por hacer una banca responsable, con una gestión muy prudente, tanto de los riesgos financieros como de los no financieros, entre los cuales se incluyen también los riesgos climáticos y sobre medio ambiente. Y alineándolos con los objetivos de desarrollo sostenible para trabajar en todos los que afectan a nuestra parcela de negocio, pues ir aproximando, intentar mejorar y trabajar por ello. La sostenibilidad es muy importante en su triple dimensión, en el ámbito social, que como decía, para nosotros un banco procedente de caja de ahorros es una partida muy importante. Para ello trabajamos todos los días, nuestra misión como entidad es trabajar por una sociedad mejor, ayudar a las personas en su día a día y para ello, bueno, todo lo que sea trabajar por una sociedad más justa, más igualitaria, por igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de género, para nosotros es muy importante la cohesión social y la cohesión territorial y además también con nuestras fundaciones que trabajan con el banco, pues también trabajamos de forma importante en ayuda de los más necesitados, proyectos sociales, proyectos asistenciales o actividades culturales en los distintos territorios donde trabajamos. En el apartado del medio ambiente, también estamos muy concienciados con esta partida, tenemos la obligación de dejar a nuestros hijos un mundo mejor o parecido al que nos hemos encontrado y bueno, el cambio climático es un hecho que está ahí muy presente y que tenemos que trabajar por mejorarlo. De aquí, pues, tenemos la huella de carbono que estamos todos muy concienciados con ello, pues desde el banco hemos firmado, de Ibercaja Banco, hemos firmado una alianza, la Net Zero Banking, que nos comprometemos a neutralidad en huella de carbono, antes de 2050, será mucho antes. También la Fundación Bancar Ibercaja también lo ha realizado así. Y por otra parte también, pues, podemos, y de hecho lo estamos haciendo, trabajando de forma importante desde el punto de vista de la financiación, financiando proyectos sostenibles, de fotovoltaica, de autoconsumo, de eficiencia energética y desde el punto de vista de las inversiones, pues, tanto nuestro grupo financiero, participando de planes de pensiones, de fondos de inversiones sostenibles, solidarios, que inviertan en estos proyectos y reinviertan, pues, en proyectos de este tipo los beneficios que puedan obtener. Y por último, la gobernanza, el buen gobierno, creo que es muy importante, debemos ser las compañías ejemplares en nuestra forma de dirigir, transparentes y es un apartado que nos aplicamos también nosotros. Por tanto, creo que la sostenibilidad es clave, es fundamental en la gestión de las empresas, es un cambio en la gestión sistémica de las empresas, toda la normativa que va a venir desde Europa tenemos que anticiparnos para ser capaces de implantarla en nuestro día a día, antes de que no venga obligadamente impuesta, que vendrá. Es también, además, una palanca y una política que afecta a todo el resto de políticas de la empresa y, además, un motor de crecimiento, que las empresas más sostenibles son y van a ser más rentables, ¿no? Con lo cual, la sostenibilidad no es una opción, sino que una obligación y no solo va a ser una oportunidad, sino que, además, también una necesidad, ¿no? Y sin más, pues, vamos a conectar con Zaragoza. Este evento se hace simultáneamente en Zaragoza, en Madrid, en Alicante, en Burgos y aquí en Sevilla, en la Cámara de Comercio. Vamos a conectar ahora con Zaragoza, con Cristina Rivero, que, como decía, pues, es la directora de Departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de la COE. Le leo alguna reseña de su currículum. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la energía, el medio ambiente y el cambio climático desde la Asociación Española de la Industria Eléctrica, UNESA, ahora AELEC, participando como experta en grupos de trabajo de la COE y de la Administración General del Estado y colaborando con la Comisión Europea. En el ámbito europeo, destaca su colaboración como representante del sector eléctrico español en neuroeléctric, en temas como política ambiental, cambio climático, fiscalidad energética o herramientas de mercado. En el ámbito internacional, también ha participado en programas de trabajo de la Agencia Internacional de la Energía, organizaciones latinoamericanas de energía como CIER y OLADE y es observadora por el sector privado de las conferencias de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático desde 2001. Autora de numerosas publicaciones y también ha impartido clases en la Universidad Complutense, la Universidad de Castilla-La Mancha, ICADE y CUNEF. Sin más, muchas gracias y conectamos con Cristina. Muchas gracias, José Luis y muchas gracias a la familia Ibercaja, como decías, por invitarme a participar en esta Semana del Planeta, a la que además me he animado a venir sin saber que era en este maravilloso patio de la Infanta, con lo cual doblemente encantada de estar hoy con todos ustedes. Y en la Semana del Planeta a mí me gusta mucho empezar con este vídeo para ver un poco dónde estamos en términos de cambio climático. Lo que yo quiero hacerles llegar en mi intervención es qué tiene que ver esto del cambio climático y cómo lo están enfocando las empresas. Bueno, este es un vídeo de la NASA, nada sospechoso, no son proyecciones, son observaciones, desde que existen datos, registros de temperatura, que es en 1884, y va marcando las anomalías térmicas. En azul, los años que ha habido temperaturas más frías que el anterior, en amarillo, más calientes, en una escala, hasta el rojo. Bueno, pues íbamos viendo desde cómo predominaba el azul en la temperatura a medida del mundo desde 1884. A medida que vamos avanzando y vamos ya por 1960, vamos viendo cómo el calentamiento debido a la industrialización del planeta es patente. Estamos llegando ya pues 1980, 1990, los últimos seis, siete, ocho años hemos ido batiendo récords sistemáticamente un año tras de otro, de cómo cómo se iba cómo íbamos ganando el récord de este año ha sido el más caluroso que el año anterior. Bueno, pues llevamos ya como veis al llegar en 2020 como estamos un récord de una serie de récords. Tenemos además datos muy recientes. Hace muy pocas semanas que el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, es la reunión de todos los científicos del mundo que nos van diciendo cómo está el estado de la ciencia de cambio climático. Este se ha publicado hace muy pocas semanas y como se ve en el gráfico de la izquierda, la línea negra son las emisiones observadas, cómo han ido aumentando por la actividad humana, emisiones de vidas a la actividad humana y emisiones de origen natural, porque es verdad que hay emisiones del volcán. Y ahora lo estamos viendo en La Palma que el año que viene el inventario de España miedo me da a pensar lo que va a pasar en términos de lo que van a aumentar las emisiones, pero bueno, si separando la parte de variabilidad natural de la parte de la acción humana, pues la diferencia, como ven, es abismal. ¿Y qué nos dice este informe? Pues cinco puntos clave. El primero, que muy probablemente se alcanzarán o se superarán el grado y medio de calentamiento en los próximos 20 años. Que limitar el calentamiento a un grado y medio, que es el objetivo que tiene la comunidad científica, todavía es posible, pero la transformación que requiere es gigantesca. Que el conocimiento que tenemos ahora mismo de la ciencia del clima es cada vez más robusto. Y que episodios que no teníamos tan claro, como por ejemplo pasó con el Catrina, en el que no eran tan fácilmente atribuibles al cambio climático, pues lo que nos está diciendo la ciencia en este informe es que todos estos eventos meteorológicos extremos que estamos viendo, pues las filomenas el año pasado, ya tenemos mucho más conocimiento para poder relacionarlos con ese aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los cambios que estamos viendo no tienen precedentes en la historia reciente y afectan a todas las regiones del mundo. Y cada fracción de grado de calentamiento, porque claro, cuando uno piensa qué más da, dos grados o un grado y medio, bueno, pues esa fracción de grado, cada fracción de grado supone impactos muchísimo más graves y muchísimo más costosos para nuestra economía y para nuestra sociedad. Y esto lo han tenido muy claro no solo los científicos, sino los economistas, los financieros, en el informe de riesgos globales que cada año publica el Foro Económico Mundial, en el que mapea cuáles son los cinco principales riesgos para la economía mundial en términos de posibilidad de que ocurran, es el gráfico de la izquierda, o de magnitud del impacto que causarían. No se ve muy bien, pero bueno, en azul están los económicos, en verde los ambientales, en naranja los geopolíticos, en rojo los sociales y en morado los tecnológicos. y desde 2012 que es la línea de abajo hasta 2021 que han sido los sucesivos informes, pues es muy fácil ver cómo los principales riesgos ahora tienen, todos tienen que ver con el cambio climático, porque de hecho el único que hay arriba es enfermedades infecciosas que es a causa de la pandemia, que no pocos científicos relacionan directamente también, o menos en algunos aspectos, la zoonosis, las enfermedades que vienen de los animales con el cambio climático, con lo cual, bueno, no solo es ya un riesgo físico que nos dicen los científicos, es un riesgo económico perfectamente identificado. ¿Y qué ha hecho la comunidad internacional? Bueno, pues después de muchísimos años negociando, yo empecé como observadora del sector privado en las cumbres del clima en el año 2001. O sea, ya esto ha sido un proceso que ahora parece, cuesta decirlo, pero pensar que en ninguna de esas cumbres se ha estado debatiendo si existía o no el cambio climático. Lo que se debatía es qué hacemos y qué responsabilidades vamos atribuyendo y qué medios ponemos para paliarlo. Bueno, pues el Acuerdo de París, que realmente fue un hito histórico, 195 países, firmaron todos los países, porque a pesar que tuvimos la entrada y la salida de Estados Unidos por la Administración Trump, lo firmaron todos. Un objetivo global, mantener la temperatura por debajo de ese aumento de dos grados, en el que ya estamos viendo que los impactos son muy importantes y si es posible rebajarlo al grado y medio. El grado y medio es una reivindicación histórica, por ejemplo, de los pequeños estados insulares y esto nos lo contaba el comisario Arias Cañete cuando estaba al mando de la política climática de la Comisión Europea, que él realmente, bueno, venía con un poco de escepticismo en los temas de cambio climático, pero cuando conoció cómo, por ejemplo, en Fiji están comprando terrenos en otras islas porque saben perfectamente que hay poblaciones que van a estar inundadas por la subida del nivel del mar, pues realmente el uno y medio para este tipo de poblaciones es fundamental. ¿En qué se fundamenta? Pues se fundamenta en que en vez de lo que pasaba en el protocolo de Kioto, te ponían un objetivo y lo tenías que cumplir, bueno, hemos visto que eso no funciona, vamos a dejar que los países pongan encima de la mesa qué es lo que quieren hacer para contribuir a ese objetivo global de los dos grados. Estas contribuciones de cada país se van a poder comparar, las va a poder ver todo el mundo, se van a poder medir, se va a poder decir este sí, este no y es donde estamos ahora de hecho y cada cinco años hay que ir actualizando el nivel de ambición de esos compromisos. Es un sistema mucho más inclusivo en el que, como veremos, las empresas en la sociedad civil han pasado a formar parte fundamental del proceso, de hecho yo me atrevería a decir que va muy por delante ahora mismo el sector financiero y las empresas de lo que estamos viendo por parte de los gobiernos y hay un objetivo de financiación que sigue siendo un poco la clave dentro de diez días nos vamos a Glasgow a la nueva cumbre del clima y veremos a ver si ese compromiso de movilizar 100.000 millones al año a partir de 2020 y del que nos faltan 20.000 a pesar de estar en 2021 para que los países en desarrollo puedan hacer frente a esto se materializa o no. ¿Dónde estamos con esas contribuciones con esos compromisos de los países? Bueno, pues tenemos 17 países que sí que han visto que no era suficiente y lo han aumentado y entre ellos está la Unión Europea nueve países entre los que está Rusia, Australia que tiene un problema de carbón importante Brasil, México que están más reticentes 62 países que se han animado y cuatro países entre los que está China, por ejemplo que bueno tienen un objetivo pero no está rubricado esto es lo que vamos a ver también en la próxima cumble dentro de unos días de Glasgow si al final se materializa el que todos los países aumenten su ambición y pongan compromisos acorde con lo que les pide la ciencia en este gráfico se ve muy facilito la línea negra son las emisiones históricas y la punteada verde es dónde tenemos que estar en 2030 para estar en una senda compatible con la que nos manda el Acuerdo de París bueno pues este gap que tenemos allí en azul aquello de Pledges and Targets son los compromisos de los países como veis entre los que había las actualizaciones sigue habiendo un gap a mayo de 2021 de unas 20 gigatoneladas que para que os hagáis una idea de la magnitud que tiene esto pues las toneladas de China están sobre 13 o 14 con lo cual estamos bastante alejados de lo que nos dice la ciencia con los compromisos que los países han puesto encima de la mesa más a nuestro terreno ¿cómo ha enfocado esto la Unión Europea? bueno la Unión Europea sabéis que presentó en diciembre de 2019 su pacto verde llamado pacto verde es un paquete de medidas de instrumentos financieros revisa toda la política energética y climática de la Unión Europea con el fin de conseguir que Europa en el año 2050 sea el primer continente del mundo neutro en carbono en la gráfica de arriba por ejemplo pues veis que para el sector eléctrico eso significa cero emisiones en el año 2050 ya tenemos aún así la ley española de cambio climático que nos impone eso que en el año 2050 no tengamos tengamos cero emisiones de CO2 y bueno toda la Unión Europea hace frente a estos compromisos basándose el pacto verde en la transición ecológica en seis pilares la descarbonización del sistema energético el uso eficiente de la energía y recursos contaminación cero una estrategia para garantizar la sostenibilidad de toda la cadena alimentaria potenciar la economía circular y el tema de movilidad sostenible e inteligente como nos decía el director que bueno yo creo que esta va a ser uno de los temas más complicados porque al final hay que reducir el 90% de las emisiones del transporte en la Unión Europea para 2050 y esto no es no es tarea fácil y ¿cómo vamos a pagar todo esto? bueno pues en 2018 la Unión Europea puso en marcha el plan de acción para financiar el desarrollo sostenible que es lo que ha supuesto la entrada yo creo del sector financiero más tradicional en todo en todo esto hay que conseguir que todo lo que se invierta a partir de ahora esté alineado con esos objetivos de la ciencia ¿y cómo vamos a hacer esto? bueno pues con tres herramientas la taxonomía divulgar la información y una serie de herramientas la taxonomía es en lo que en lo que estamos ahora ¿en qué consiste? bueno la Comisión Europea quiere que podamos clasificar todas las actividades económicas determinando si contribuyen sustancialmente en positivo a uno de esos seis objetivos ambientales que son la reducción de emisiones de CO2 o mitigación del cambio climático la adaptación al cambio climático el uso sostenible del agua y de los recursos marinos la economía circular la prevención de la contaminación y la conservación y protección de los ecosistemas para cada uno de estos objetivos se están desarrollando criterios técnicos que permitan dar la información a los inversores a las empresas a los ciudadanos de si una actividad está alineada con la taxonomía y por tanto está alineada con el acuerdo de París y por tanto está alineada con el pacto verde y con los objetivos que tenemos todos los países europeos en nuestra legislación esto que no es una tarea fácil os lo aseguro porque yo formo parte de la plataforma de expertos de la Unión Europea para identificar el objetivo de biodiversidad y tiene su complejidad va a suponer a las empresas también un ejercicio importante ¿no? cómo reportamos todo esto a unos niveles además que ya son súper detalles perdonad que esta es tan inglés que no me ha dado tiempo pero bueno la idea este es un ejemplo de la plataforma de expertos la idea es que seamos posibles que seamos capaces de que cada cliente que llegue a un banco que contrate un fondo pueda tener la información de que cada euro que invierte por ejemplo de ese euro 60 céntimos han ido a inversiones sostenibles y de esos 60 céntimos 10 céntimos han ido a apoyar la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas 20 a proyectos que impulsan el reciclaje 30 a la lucha contra el cambio climático 10 en actividades que bueno que van a permitir la transición porque todavía por ejemplo se me viene a la memoria todo el tema de la utilización del gas que sigue siendo necesaria en nuestros sistemas energéticos y bueno que se considera una actividad de transición hasta esa economía sin cero emisiones esto pues como os imagináis supone un reto importante para todos los agentes que se van a ver ahí implicados y como están enfocando esto las empresas bueno como os decía desde el acuerdo de París hubo un antes y un después en la participación de las empresas y de la sociedad civil en todo este proceso que como os digo viene negociándose entre gobiernos y científicos desde el año 95 pero llegó un momento en que se ha visto que ese gap que existe solo lo van a cubrir las empresas al final esto requiere innovación la innovación viene del sector privado y son las empresas las que tienen las soluciones para hacer frente a estos retos y esa agenda no solo es de las de las empresas aquí veis por ejemplo todas las ciudades y regiones del mundo que se han comprometido ya con tener cero emisiones netas en 2050 y la verdad que son bastante impresionantes las cifras de los compromisos en definitiva un riesgo es un riesgo riesgos físicos ya lo hemos visto lo que nos dice la ciencia riesgos derivados de que emitir CO2 tiene un precio y ahí hay nuevos modelos de negocio hay nuevos mercados hay nuevas obligaciones hay nuevos costes de hecho ahora mismo hay ya 31 esquemas de comercio de emisiones en el mundo y 30 países que tienen ya una tasa específica del carbono y se regulan ya poniendo un precio al carbono más del 20% de las emisiones mundiales bueno esto para según que actividad es un riesgo riesgos reputacionales no solo en la prensa y no solo por lo que nos exigen los clientes los consumidores o nuestros stakeholders sino que por ejemplo hasta en COE estamos viendo ya como nuestras empresas asociadas organismos de no de rating tradicional pero sí ONGs que están valorando el posicionamiento de empresas en términos de cambio climático valoran ya si son parte de COE de qué alianza forman parte y vigilan qué es lo que hacemos todos para penalizarles en ese ranking de ser el más pionero en términos de cambio climático con lo cual un riesgo reputacional y una presión importante riesgos regulatorios esta es la estrategia a largo plazo de España en el año 2050 como os decía antes cero emisiones y ahí veis todos los sectores de nuestro país involucrados en una serie de medidas y regulaciones que cada vez son más estrictas y que lo van a tener que ser más si queremos conseguir llegar al objetivo que nos hemos marcado que es muy ambicioso pero no solo es un riesgo lo decía también José Luis esto hay que verlo como una oportunidad yo creo firmemente que si toda esta transformación no es un compromiso país al margen de los devaneos políticos que tenga el país no es una apuesta de todos de consumidores de empresas de gobiernos y no es una agenda que contemple a las empresas pues no va no va a pasar y esto yo creo que cada vez lo tiene más claro todo el mundo y tenemos que hacer el reto es hacer de esto una oportunidad hay que transformar negocios hay que cambiar nuestro comportamiento bueno pues vamos a ver si somos capaces de ver que esto sea una oportunidad y tenemos varias herramientas ya para hacerlo este mapeo es el de todos los compromisos que no son de gobiernos que hay ya en todas las regiones del mundo y aquí bueno ahí si a alguien le interesa luego os puedo pasar información de alianzas de todo tipo cada vez hay más de vehículo eléctrico de banca sostenible de ciudadanos de reciclaje de miles de cosas la verdad es que es bastante impresionante en el registro español de huella de carbono hay 11.000 pymes españolas que se han registrado ya han calculado su huella de carbono y tienen su sello de compensación que también es una actividad en la que somos pioneros los ODS de los que la familia Ibercaja da buena cuenta nos ha dado José Luis y ya no voy a entrar más pero yo también creo que es una oportunidad es impresionante ver como cada vez más empresas españolas reportan toda su actividad y no solo eso sino que organizan su empresa su actividad y su relación con los stakeholders alrededor de los ODS y esto ayuda mucho también en lo que os decía antes del acuerdo de París en tener un marco de transparencia en el que podamos ver que de verdad lo que se está haciendo se puede medir y es verificable ya no nos va a valer decir es que soy sostenible no, no es que no vas a poder salir de la foto porque hay mucha gente en el mundo mucho más de lo que nos creemos observándonos y la última oportunidad que no quería dejar de citar es el tema de los fondos de recuperación aquí yo creo que tenemos una oportunidad histórica en este país España es el segundo país que más dinero va a recibir de la Unión Europea para la recuperación no solo por la ampliación del presupuesto general de la Unión Europea que se ha hecho el marco financiero plurianual sino de este instrumento nuevo ¿no? Next Generation en el que a España le van a corresponder 140.000 millones de euros y aquí este es un poco el desglose el 40% de estos 70.000 millones en subvenciones que nos van a venir en dinero que van a venir para organizar el plan de recuperación transformación y resiliencia de España el 40% es transición ecológica y el 28% es digitalización pero no solo eso sino que el 100% de todo lo que se financie con cargo a estos fondos tiene que cumplir el principio este de NSH que viene de la taxonomía do not significant harm quiere decir que para cada euro que venga de los fondos de recuperación la condicionalidad es que apoye la sostenibilidad y va a haber un filtro importante no solo de que apoye la sostenibilidad sino de que no causa daño a ninguno de los objetivos ambientales que tiene marcada la Unión Europea este era un poco el contexto que yo os quería dar mucho riesgo porque es verdad que hay mucho riesgo y no es fácil lo estamos viendo ahora nos lo dirán nuestros compañeros siguientes seguro como estamos con el tema energético y con temas industriales en este país que no es tan fácil pero yo realmente creo que las empresas son las que tienen la clave para conseguir todos estos objetivos y estoy segura que entre eso y el acceso a los fondos de recuperación lo vamos a conseguir gracias buenas tardes mi nombre es Francisco Áviles Hernández Márquez y soy el director del espacio de negocio de empresa que Ibercaja tiene aquí en Sevilla hoy me toca ser la persona que conduzca esta mesa de debate que se marca dentro de la primera jornada sobre sostenibilidad de Ibercaja y que de forma simultánea se está desarrollando en las distintas territorias de nuestra entidad y que a su vez está dentro de nuestra semana del planeta que ha dado comienzo ayer lunes y que trata o su objetivo es la de profundizar en el conocimiento y la divulgación de los objetivos de desarrollo sostenible quiero mostrar empezar mostrando nuestro agradecimiento a los invitados que tenemos hoy con nosotros primero por su asistencia por su participación y también por habernos posibilitado el conformar una mesa en una mesa de debate que entendemos de mucho valor a tenor del nivel de las empresas a las cuales representan quiero extender el agradecimiento a todas las personas que nos acompañan a través del canal de streaming a través de las redes sociales a los que se incorporan ahora y a los que ya se vienen esta mañana con nosotros desde el inicio de la jornada quiero hacer comienzo o entrando en la mesa una primera presentación de nuestros invitados empezando por quien tengo a mi izquierda Marta Sánchez López Lago que es la directora general de transporte figurífico Narval es una empresa y se que te gusta familiar de más de 40 años de experiencia que se dedica a la distribución y logística a temperatura controlada tanto a nivel nacional como internacional cuentan con más de 11.000 puntos de distribución cápila repartidos por toda la península y entre sus clientes cuentan con grandes compañías de diversos sectores como la alimentación hostelería y restauración Marta ha recibido distintos reconocimientos entre los cuales quiero destacar el que recibió en el año 2018 con el alardón de mujer emprendedora por el periódico Extremadura y más recientemente en el año 2019 al premio ejecutivo al año de Extremadura pues bienvenida Marta y agradecimiento por el esfuerzo que también sé que has hecho de estar hoy con nosotros nuestra siguiente invitada Cristina Vicente que es CEO del grupo TSEO y además es presidenta de Aswara Sikar que es la institución de inversión colectiva que gestiona Ibercaja gestión bajo los criterios de inversión sostenible el grupo TSEO tiene sede en Sevilla y ya también tenéis sede en oficinas en Dubái cuentan con más de 25 años de experiencia y se dedican a la tecnología fotovoltaica solar TSEO diseña y desarrolla proyectos de ingeniería solar singulares especializados en generación distribuida y me gusta destacar por su innovación que cuentan con la tarifa solar fotovoltaica que quizás luego puedas tener ocasión de comentárnosla dentro de muchos proyectos que TSEO ha desarrollado y más por su actualidad pues quisiera poner en valor el proyecto realizado sobre la planta que abastecerá de energías solar fotovoltaica el pabellón de España en la exposición universal de Dubái que ahora se está desarrollando y más reciente no tan reciente pero sí más próximo a nosotros como es el proyecto que se existe y para colaborar con el centro comercial en la UAC aquí en Sevilla pues bienvenida Cristina y muchas gracias por tu participación y por todo lo que hemos hablado antes que nos gustaría que aportar en tercer lugar y a mi derecha tenemos a Juan Pablo Trigo Rueda que es el gerente de protección y electrónica del sur empresa sevillana ubicada en la localidad de Alcalá de Guadalera que contando con más de 25 años de experiencia en el diseño instalación y mantenimiento personalizado ya a medida del sistema de seguridad CTV televigilancia protección contra incendios protección para pasiva de edificios y estructuras y que dentro de esos clientes figuran grandes compañías y organismos públicos pero Juan Pablo no haberme dejado nada nada detrás y por último a mi derecha tenemos a Domínguez González Gómez que es el director financiero del grupo Insur grupo Insur es un grupo que nace en Sevilla en el año 1945 y que se dedica a la gestión integral inmobiliaria es un grupo que ya en el año 1984 pasa a ser una empresa cotizada cotizando en el mercado continuo y que entre sus principales actividades está la promoción residencial y terciaria la construcción y la gestión patrimonial y de centros de negocio su ámbito de actuación lo organizan en Andalucía y en Madrid y dentro de los reconocimientos que de forma manual habéis tenido durante tantos años pues me gustaría pues incidir en que además de ser un líder en vuestro sector considero que soy referente una vez concluidas las presentaciones paso a detallaros que ya de forma individual creo que ya lo has hecho de ver cómo va cómo se tiene que desarrollar la mesa y que empezaremos con una breve exposición de cada uno de vosotros sobre vuestras líneas maestras vuestras líneas de actuación en materia en materia de sostenibilidad sobre de dónde qué es lo que estáis haciendo y de cuándo lo estoy haciendo luego pasaremos a una a lo que sea probablemente en la mesa de debate con una rueda de preguntas que el grupo de tres serán dirigidas a todos a los cuatro invitados y luego serán otra intercalaremos otra pregunta que irá más dirigida a cada uno de vosotros entonces pues si quiere empezar Marta bueno a nivel de de sostenibilidad nosotros la verdad que llevamos ya bastante bastante tiempo trabajando en lo que es pues la reducción de la huella de carbono sinceramente yo creo que en muchos de los casos hemos sido un poquito de conejillo de India o sea empezamos incluyendo algunos vehículos híbridos para el reparto capilar en alguna de las capitales de provincia donde estamos ubicados hemos hemos adquirido también vehículos de gas para hacer la distribución y sinceramente a nivel de digamos cuando buscamos la sostenibilidad y la eficiencia que es un poco lo que todas las empresas sobre todo las empresas como la de transporte con unos márgenes han ajustado lo digamos lo 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 que mejor ha resultado y y mejores resultados nos da a nivel de reducción de huella de carbono fue implementar los megacamiones fuimos una de las primeras empresas que lo implementamos en el 2017 y básicamente es un modelo de de vehículo en nuestro caso de vehículo frigorífico que te permite reducir camiones en la carretera básicamente lo que haces es aumentar la capacidad de esos vehículos un 33% y conseguimos aproximadamente empezamos implementando la ruta Madrid-Sevilla precisamente luego la ampliamos a Madrid-Málaga hemos continuado con con Galicia que es donde tenemos otra delegación y la voluntad por parte de Narval es seguir implementándolo en aquellas rutas donde donde realmente consideramos que que conseguimos reducir el número de vehículos que ponemos en la carretera a nivel de proyectos más innovadores estamos también estamos participando en un proyecto de para una el uso de camiones de hidrógeno en Extremadura va a ser un punto de referencia porque la idea es hacer una instalación en cinco años pero la realidad que tenemos es una realidad en la cual los vehículos de hidrógeno ahora mismo prácticamente cuestan un 40% más de lo que te cuesta un vehículo de diésel estamos por supuesto buscando subvenciones y ayudas sobre todo de los nuevos fondos europeos que parece que van a llegar porque son proyectos donde no podemos llegar demasiado pronto en el sentido de que con un 40% de diferencia a nivel de coste pues es muy complicado llegar a cabo ese proyecto de sostenibilidad y luego buscando el tema de la eficiencia yo creo que unido a la parte de eficiencia va el tema que hablamos muchas veces de economía circular que en el caso nuestro transporte de alimentación está claro que todo lo que es economía circular alrededor de esa logística inversa que para productos de digamos de alta rotación como puede ser la alimentación pues es muy importante que esa rotación sea lo más rápida posible para que esos alimentos se puedan reutilizar en ese sentido también llevamos dos años trabajando en un proyecto de logística inversa para intentar que todos aquellos productos que por distintas causas tienen que retornarse a los fabricantes pues hacerlo en las mejores condiciones y lo más rápido posible para que se puedan de nuevo también utilizar no directamente relacionar con sostenibilidad pero yo creo que es un tema del cual estamos muy orgullosos de colaborar nos llevamos casi 30 años colaborando con Caritas somos plataforma desde Extremadura y si ya era importante a lo largo del 2020 con la pandemia pues se ha puesto de manifiesto que ha sido mucho más importante todavía y yo creo que es una de las actividades sobre todo que a raíz de la pandemia nosotros ya veníamos trabajando pero hemos incrementado un poco en esas sedes que se quedaban sin capacidad por el cierre de la hostelería pues hemos ayudado en todo lo posible tanto a Caritas como a Banco de Alimentos que yo creo que son dos instituciones de referencia a lo que es el sector digamos de la alimentación por nuestra parte curiosamente nosotros que nos dedicamos al tema de energía renovable somos a día de un holding que buscamos buscamos socializar la energía solar y en nuestro leitmotiv desde hace ya 25 años antes era más complicado ahora es más fácil estamos más cerca del mercado tenemos soluciones mucho más cerca del mercado hemos dedicado mucha inversión pública y privada a IMAGD para desarrollar aplicaciones que a día de hoy son una realidad que realmente lo que hacen es acercar la energía solar fotovoltaica a cualquier ciudadano debe ser igual industrial a nivel comercial pero sobre todo también siempre de cara al ciudadano al consumidor final que es siempre la barrera es la parte más complicada pero es verdad que es donde realmente se hace más democrático entre otras por mencionar tenemos una patente que causó sensación en Huelva la semana pasada que viene de la mano de un reto de un proyecto reto que promueve plantas solares urbanas que es una planta solar urbana pues algo que nosotros vimos que se podía hacer era crear un kit que va al fuste de una farola o de cualquier mobiliario que esté conectado a la red y nosotros veíamos pues igual que tienes un fuste tienes una estructura y tienes una segmentación con un cableado entonces simplemente era integrar un generador solar que permitiera inyectar energía a la red esa red es pública además está en baja tensión por lo tanto realmente puede beneficiar al consumidor final o incluso comercios de la zona se puede vender energía sobre blockchain que tiene muchas aplicaciones distintas en las cuales estás promocionando simplemente plantas urbanas en medios urbanos con mobiliario que ya existe que al final es esa parte de la sharing economy que eran como las economías compartidas es decir utilizar la infraestructura que ya existía durante el día por decir bueno pues por supuesto tenemos otras que son utilidades más cerca del cliente que hablábamos antes la tarifa solar plana es importante nosotros nacimos del autoconsumo de la generación distribuida que es convertir al cliente en generador generador del consumidor que hablan ahora de generar y consumir tu propia energía y eso es muy fácil a través de la fotovoltaica es muy eficiente y a día de hoy es muy rentable lo llevamos haciendo con nuestros clientes durante años y a día de hoy lo hacemos a través de comercialización de energía en tarifa plana ¿y por qué? porque especialmente ahora el gran reto que tenemos es los precios de la energía que están disparados en el mercado es un mercado que está bastante regulado y está bastante controlado entonces nuestro fin último nuestra misión realmente es extender ese puente para ayudar al cliente a liberalizarse del mercado y eso es muy fácil hacerlo a través del autoconsumo por eso Eterna Energía en este caso la comercializadora del grupo lo que pretende es comercializar energía basada en autoconsumo con esa intención y bueno pues básicamente es un poco yo siempre digo lo mismo nuestra responsabilidad social empresarial hacia crear esa concienciación al cliente y ayudarle a ellos también a crear esa sensibilidad por la sostenibilidad dentro de sus empresas y diferenciarse positivamente que es muy importante lo que hablábamos antes de socializar ¿no? que me ha costado mucho en la misión que refleja en vuestra página web gracias Cristina por favor Domingo bueno Grupo Insur es un grupo como has dicho anteriormente bastante antiguo que se fundó en 1935 históricamente siempre ha estado muy comprometido con el tema de la sostenibilidad y sobre todo el tema de la responsabilidad social desde el punto de vista de la sostenibilidad dedicamos nosotros a un negocio que al final digamos transforma el entorno pues siempre hemos sido totalmente cuidadosos con el cumplimiento digamos de las normativas urbanísticas por el dado por ese lado que estamos haciendo que hemos hecho en los últimos años tanto en nuestra actividad de promoción residencial como la promoción terciaria la promoción residencial por ejemplo en los últimos cinco años que aprobamos un plan estratégico del 2016 al 2020 llevamos ya todas las promociones a calificación tenía que tener como mínimo calificación energética B que no es una cuestión fácil porque al final por aumentar digamos de calificación significa más costes y hay algunos tipos de productos que son difíciles digamos que el cliente pueda repercutir esos costes y acabamos de aprobar el segundo el plan 21-25 y ya nos vamos a comprometer a que todas nuestras viviendas tengan calificación energética A sin discriminar digamos el tipo digamos de precio de la de la vivienda digamos la otra pata digamos de la de la compañía que es la que es el terciario nosotros somos líderes en Andalucía en en el arrendamiento de oficina pues respecto a los nuevos proyectos que hacemos tienen que estar calificados energéticamente con una calificación alta calificándolo en en sellos que se llaman PRIAN o Google y respecto a nuestro patrimonio en renta más antiguo lo que tenemos es un plan de CAPEX para incrementar la eficiencia energética de los de los edificios eso desde el punto de vista de la sostenibilidad desde el punto de vista de la responsabilidad social la compañía está súper comprometida pero no de ahora sino de siempre simplemente lo que hemos hecho en los últimos ejercicios es casi duplicar o triplicar el presupuesto que dedicamos a la responsabilidad social como ha comentado alguna compañera a través básicamente de una parte lo hacemos a través de apoyo a a a a fundaciones o sociedades sin ánimo de lucro y después tenemos como el principal proyecto tenemos en en aquí en Sevilla en en uno de nuestros edificios tenemos cedidos unos dos mil metros cuadrados a una fundación o a una sociedad que se dedica a la ayuda al emprendimiento de pequeñas digamos de empresas que están en su nacimiento lo que tenemos cedido de concreación definido pues dos mil dos mil metros digamos de digamos de oficinas totalmente equipados para que se le ayude a ese tipo de sociedad adicionalmente dentro de lo que son los objetivos del SG oye nosotros como compañía cotizada has comentado que la compañía cotiza en bolsa del año 1984 lo llevamos casi vamos acercándonos a cuarenta años en la bolsa oye pues toda la parte de lo que es gobierno corporativo nos viene casi dado por ahí entonces pues tenemos un compromiso de ir a los máximos estándares de cumplimiento nosotros como cotizadas pues sabéis que existe se van aprobando con carácter periódico normas de buen gobierno para sociedades cotizadas intentamos en la medida de lo posible cumplir las máximas recomendaciones que nos exigen estar en los mercados bueno pues nuestra empresa la marca que utiliza para su comercialización es ProTel Sur y casualmente el próximo 28 de octubre cumplimos 28 años como sociedad y bueno empezamos con sistemas de seguridad y diseño mantenimiento fuimos incorporando y nos hemos ido adaptando a las necesidades del mercado entonces tenemos una gran cartera de clientes de mantenimiento tanto de seguridad como de videovigilancia como de contra incendios y en el 2018 participamos en la videovigilancia de la Semana Santa de Sevilla y de la feria entonces conocimos algo nuevo algo nuevo que era la nube la interpretación de la nube la digitalización de las cosas y vimos que eso era una nueva línea que teníamos que apostar llevamos toda la vida había un libro por ahí de un japonés que se llama mares rojos océanos azules y cuando lo leí digo llevamos toda la vida haciendo esto aunque lo habremos conocido en otra vida entonces en el año 2018 conocimos también la agenda 2030 y decidí que ese era el camino y que teníamos que invertir por ahí y que teníamos que alinearnos totalmente en ello y desde entonces pues creamos un concepto nuevo en nuestra empresa aunque sea la misma sociedad que es Smart Cities by ProTel Sur y estamos colaborando con entidades locales en ayudarlas a que puedan ser una Smart Cities utilizar las TIC y el Big Data para poder gestionar bien sus recursos controlar la contaminación de su transporte urbano gobernar mejor a las personas y la intercomunicación entre las sedes y bueno ahora mismo nuestro país pretende liderar ese proyecto a nivel de Europa aunque no hemos sumado a ese carro tarde porque las ODS se marcaron en el 2015 y estamos ya en el 2021 se supone que en el 2030 tiene que estar un objetivo cumplido pero nunca estar si la dicha es buena y creo que bueno pues que vamos a una velocidad bastante rápida se están devolviendo muchas subvenciones porque no está cogiendo a las entidades locales preparadas pero ayer salió otra línea de 75 millones para ayudar a las pequeñas ciudades a mejorar en digitalización videovigilancia movilidad etcétera que esto es lo que hay ahora mismo entonces nuestra empresa a su vez estamos comprometidos en equilibrar la huella de carbono tenemos muchos coches de mantenimiento en la calle empezamos a meter ya coches híbridos ahora estamos por renovar conforme vayan venciendo los renting por vehículos eléctricos híbridos hicimos en nuestras instalaciones una instalación de fotovoltaica con lo que hemos reducido bastante la factura de la luz y luego estamos tomando una serie de medidas que estamos integrando en nuestro sistema de calidad y en nuestro sistema de medio ambiente estamos al principio porque está todo por hacer un nuevo océano azul estamos saliendo de unos mares rojos complicados y ahora mismo está todo por hacer en el mundo de las smart cities colaboramos con bastantes ayuntamientos con bastantes ingenierías para hacerles ver que ahora mismo tienen la posibilidad hay dinero estamos en un momento en los últimos 10 años donde hay más dinero para que las entidades locales puedan invertir en la digitalización de las ciudades el control de emisiones el control de la ciudad y alinearnos en la agenda 2030 y creo que esa va a ser la línea de los próximos años y ahí estamos gracias Pablo una vez concluida la ronda de exposición de las líneas que habéis llevado en cada uno en vuestra compañía empezamos con la ronda de preguntas y la primera en el caja tenemos como motor pues nuestro ADN de caja de ahorro que al igual tenemos una vocación de estar a la vanguardia en la sostenibilidad y eso como continuación del apoyo y del acompañamiento de forma tradicional hemos tenido a las empresas a las personas y a los distintos territorios donde hemos estado desde la perspectiva del motor pues os lanzo la primera con la pregunta a todos ¿cuál fue el principal motor de apuesta de vuestro grupo por la sostenibilidad? ¿fue algo impuesto por el mercado? ¿fue algo iniciativas relacionistas? ¿fue una exigencia normativa? ¿quién quiere preguntar? ¿Creción? ¿Marca? A ver yo vuelvo a insistir un poco en un poco el reto que tenemos todas las empresas todas las que estamos aquí representadas y yo creo que bajo mi punto de vista la mejor manera de enfocar la sostenibilidad es la eficiencia en todos los procesos que hacemos estamos en un mercado donde cada vez la ineficiencia está más penalizada nosotros por ejemplo el primer proyecto que hicimos de sostenibilidad realmente surge del convencimiento que tenemos que mejorar esa eficiencia el trabajar con unos márgenes tan ajustados hace que continuamente tengamos que salir de la zona de confort esa frase tan manida que a mí os confieso que me hace mucha gracia porque yo no la he conocido nunca en un sector como este pero hace que continuamente estemos buscando maneras de hacer más eficiente de trabajar mejor de dar mejores condiciones de trabajo a nuestros empleados que es una de las cosas que yo creo que a nivel de sostenibilidad os digo especialmente en un sector como el nuestro que ahora Inglaterra nos está poniendo las cosas muy fáciles como el tema de los conductores pero es que es verdad o sea estamos nosotros en un sector donde la mano de obra y los trabajadores que necesitamos tenemos que mejorar sus condiciones de vida todo eso hace que independientemente de que cosas como la agenda 2030 nos ponga un poco en la senda tenemos la obligación y yo creo que es una obligación de casi todas las empresas seguir planteando y replantearnos continuamente cómo hacemos las cosas para buscar esa sostenibilidad que probablemente acaben legislando personalmente a mí no me gusta cuando tienen que acabar legislando yo creo que es necesario que hablen con las empresas que vean realmente las necesidades que tenemos nosotros a nivel por ejemplo de vehículos frigoríficos no hay vehículos frigoríficos que sean eléctricos o sea digamos fuera de lo que no es frigorífico los hay si no hay productos para comprar si no hay vehículos para comprar ya nos pueden legislar nos pueden decir lo que quieran pero tiene que haber siempre esa conversación entre la empresa y lo que son los objetivos legislativos entonces yo creo que es rara yo me encuentro con muchísimas empresas en las cuales todas están trabajando en la sostenibilidad probablemente a lo mejor un poco en base a esos objetivos que nos han marcado pero nace el convencimiento de que tenemos que cambiar las cosas o sea tenemos que cambiar las cosas la manera de hacer las cosas tenemos que implicar por supuesto a toda la cadena a todos nuestros empleados que es algo fundamental y en nuestro caso desde luego surgió por una oportunidad que nos pareció el tema de los megacamiones hace ya 5 años desde que empezamos con las inversiones hasta que pusimos ponerlo en marcha pasó casi un año y medio que eso es una de las cosas también que pasan a veces que dices tú venga hay este proyecto pero luego resulta que no saben cómo hacerlo no están las leyes o sea que yo creo que es un tema donde tenemos que estar todas las empresas atentas y que nos apoyen desde las instituciones públicas pero yo estoy convencida que el cambio viene de las empresas privadas lo voy a convencer sí bien no puedo estar más de acuerdo es verdad que por mucha fuerza que hagan desde arriba es fundamental el convencimiento sobre todo eso ¿no? de la palanca de cambio que en España estaba basada en la más principalmente en las pymes ¿no? en las pymes españolas pero pero sí es cierto que en nuestro caso por ejemplo nuestro convencimiento partía de los propios socios fundadores es verdad que es algo que siempre hemos detectado ¿no? esa inquietud por hacer las cosas distintas ¿no? la fotovoltaica enamora además es curiosísimo es magia entonces una vez que te metes en ese mundo y ves el mar de océanos azules porque es que no es uno que son tantas las oportunidades que además se han implantado en otros países era fundamental hacerlo aquí eso sería un poco lo que nos ha motivado a ir haciendo las cosas distintas porque cuando haces las cosas distintas siempre te siempre te ponen muchas barreras siempre te resulta todo mucho más difícil y a veces mucho más caro pero es que para hacer las cosas tienes que hacerlas por primera vez ¿no? entonces por destacar algo porque es verdad que al final es verdad que bueno que al tener una empresa digamos centrada en energías renovables pues es más fácil decir que como que cumples con la sostenibilidad pero bueno no es del todo cierto luego esa forma de vida o ese creértelo es muy importante para que las cosas se lleven a cabo ¿no? y decir que bueno que en ese caso la pandemia ha sido fundamental yo creo que vamos en España ha habido varios puntos de inflexión en los últimos tres años que por lo menos nuestro sector en la energía lo está cambiando todo pero principalmente eso ha sido la pandemia ahora es porque bueno a raíz de la pandemia ¿no? estamos también sufriendo eso ¿no? tenemos unos objetivos que tenemos que cumplir Europa además ha puesto las pilas y bueno yo creo que nada viene aislado ¿no? al final nuestro mercado eléctrico está muy influenciado por todos esos factores externos entonces esos precios de energía altos yo simplemente querría decir que veo fundamental que tenemos que cambiar ese chip de que hay que invertir en las cosas es fundamental que la empresa piense vale me va a costar un poco más pero el ROI que voy a recibir va a ser mayor y es real o sea no es solamente es verdad que al final ganas en eficiencia lo cual te reduce los costes al medio plazo ganas en confort para los trabajadores ¿no? y para las condiciones de trabajo incluso para los clientes y sobre todo al final es ese por supuesto es esa recompensa que yo digo no hay que diferenciarse a día de hoy todo tiene que ser verde las empresas tenemos que pensar en verde y bueno yo creo que tenemos una oportunidad por delante que detendrá de nuestro país gracias Cristina bueno como yo comenté hace un momento se ha existido en el 2018 que acabamos de conocer un montón de datos nuevos la agenda 2030 los objetivos de desarrollo sostenible las 169 retos y lo lógico que era todo entonces hemos ido trabajando en esa línea y con la firme convicción y además en todos los niveles tengo involucrado a todos los niveles a todos y tengo ya empleados que son muy excesivos hasta con el papel no has tirado papel en la papelera me pillaron bueno entonces y una de las pruebas de que esto viene para quedarse estuve en Green Cities hace tres semanas en la feria en Málaga y en la encuesta te preguntan en qué vehículo has venido con cuánta gente con cuántos kilómetros has hecho si has venido acompañado para medir la huella de carbono de tu asistencia al evento nosotros vemos más allá de todo lo que de lo que ayuda digamos la sostenibilidad digamos al medio ambiente y la responsabilidad social corporativa a la sociedad donde nosotros estamos implantados es que la sostenibilidad y la responsabilidad social te ayuda en empresas de cierto tamaño que necesitan inversión a buscar inversores a tener más fácil y posiblemente a futuro más barato la obtención de financiación tanto sea la bancaria como en el mercado de capitales y después del punto de vista interno yo creo que cada vez más los empleados les gusta digamos participar en compañías que estén alineadas con este tipo de ajustivos entonces la propia sostenibilidad hace que seas capaz de atraer y retener el talento mucho más que en aquellas compañías que realmente no tengan este compromiso con el cumplimiento digamos estricto incluso más digamos de los temas medioambientales y los temas de responsabilidad social En un reciente informe de Deloitte sobre cómo habían sido de resilientes las empresas que tienen que están embebidas de la sostenibilidad en su estrategia corporativa se obtenía que esas empresas obtenían un crecimiento por encima en promedio de más del 11% con respecto al resto de empresas Desde este punto de vista de esta palanca en el sentido de ver también la sostenibilidad como una oportunidad de crecimiento os lanzo a todos de nuevo la segunda pregunta En este camino que estamos haciendo hacia la sostenibilidad pesan más las posibles oportunidades como decíamos antes Marta o las posibles amenazas que se presentan Empezamos ahora por ti Domingo Bueno ya lo he contestado pienso pienso que y que ha salido aquí antes efectivamente yo creo que hay que ser sostenible y ser rentable es decir no puede ser muy sostenible y si al final en el corto medio plazo nos hace que tu negocio sea rentable por lo que vas a dejar de existir como compañía con lo cual no vas a poder ir por ahí pero pero yo creo que realmente es que el no ser sostenible directamente te va a sacar del mercado pero porque no vas a poder vender tus productos o tus servicios es decir que realmente bueno esto es una oportunidad o una amenaza yo pienso que son las dos cosas yo creo que siempre es mucho mejor tomarse las cosas desde el punto de vista positivo pensar que es una oportunidad que es una amenaza pero evidentemente aquellas compañías que no vayan por el camino correcto pienso que no van a poder subsistir lo que decía antes oye que esto es una apuesta digamos de medio y largo plazo pero que va sobre la propia subsistencia de la compañía es decir que quien no esté alineado con este tipo de objetivos directamente es que no va a poder no mejora la rentabilidad de digamos sus productos o sus servicios sino que directamente va a desaparecer del mercado yo al margen de que estamos todos de alguna forma intentando tomar conciencia y colaborar en que el planeta sobreviva pero ya desde el estricto punto de vista del negocio Europa le ha dicho a España que que si hace falta que se inyeste dinero se va a inyectar pero que hay que destinarlo a que las entidades locales generen negocios alineando esas entidades locales con la agenda 2030 haciendo que que el cumplimiento sea lo más estricto posible y además en que se difunda y que se haga conocer hoy por hoy como mucho el 10% de los funcionarios saben lo que es la agenda 2030 yo me he dedicado entre otras muchas actividades que tengo soy el secretario de la patronal de Alcalá de Guadaira y tengo varias reuniones a veces y lo he preguntado a Derede en reuniones y no saben de qué estoy hablando y estamos estamos a finales del 2021 que quedan que quedan hoy cuántos ocho años entonces Europa ahora mismo están diciendo que sí que te voy a dar 174 mil millones de euros pero tienes que invertir en esto y creo que es una magnífica idea porque si cada entidad local luego hace que las empresas locales puedan generar valor puesto de trabajo y demás haciendo que se aplique esto estamos dando soluciones en todos los sentidos yo creo que es una gran oportunidad que tenemos ahora mismo y que sería una pena que la dejemos pasar y que se termine Marta no, la verdad que que a mí me gusta personalmente ver las cosas como oportunidad está claro que que nos obliga a todos a hacer las cosas de manera distinta entonces vuelvo a insistir que yo confío mucho más digamos en ese espíritu privado de tenemos que hacerlo que venga a Europa y nos dé dinero porque luego se empieza a perder por cosas que nunca sabemos muy bien dónde se va pero en cualquier caso está claro que el tener que ser sostenible nos hace a todas las empresas replantearnos todo lo que hacemos y probablemente en un comité de dirección de todas las medidas que tenemos entra un nuevo enfoque oye esto va a reducir la huella a carbono nos da la oportunidad de replantearnos y hacer las cosas de otra manera que al final es lo que yo creo que las empresas tenemos que buscar y está claro que el camino no lo están marcando el camino no lo están marcando y dentro de todos los consejos y dentro de toda la junta de dirección se ha puesto un asunto más en la agenda que es si con esa medida o con esa decisión que vamos a tomar podemos ser más sostenibles y menos sostenibles con lo cual yo prefiero verlo como oportunidad seguro que a lo mejor es una amenaza pero prefiero no vivir cerrado oportunidad Cristina por favor pues definitivamente sí lo veo como una oportunidad y yo siempre trato de ser positiva también la verdad que es una cualidad personal pero es que es así tiene sus amenazas porque evidentemente creo fervientemente que como bien decíamos está fuera del mercado a día de hoy no tomas este camino no tomas la opción porque es algo que ya el cliente demanda el cliente cada vez tiene más donde elegir estamos muy globalizados pero aún así la gente busca cosas locales después de la pandemia nosotros hemos detectado y hemos sondeado muy bien el mercado la gente quiere lo que le da confianza lo que está cerca lo que es sostenible estamos volviendo un poco hacia atrás en esa economía circular cuidar el consumir cosas que son de tu alrededor etcétera enorme para hacer las cosas de forma distinta para crearnos productos e incluso innovar con ese cliente que está incluso cambiando porque no vamos a ofrecerle productos que los vea distintos yo creo que es una forma también incluso de ampliar cuotas de mercado crecimiento socializar oportunidad cuota de mercado gracias Cristina Domingo antes nos has comentado que arrancabais ahora en el 2021 un nuevo plan estratégico 2021-2025 me gustaría que nos dijeras en qué aspectos concretos la compañía Insur apuesta de manera decidida por la sostenibilidad y por los objetivos SG yo lo comento un poco al principio del punto de vista de lo que es el producto en la promoción residencial vamos a apostar por que todas las promociones todas las promociones de vivienda tengan calificación energética y he dicho antes que eso para hacer este tipo de promociones por el precio pues es relativamente fácil y ya lo estábamos haciendo pero para otro tipo de promociones digamos de primer precio digamos de vivienda que no de reposición sino de digamos de primera compra en torno de de precio entre digamos 200-250.000 euros no es tan fácil digamos que el cliente te pueda pagar eso y tú sigas siendo esas promociones sigas siendo rentables pero la compañía tiene como y lo ha puesto digamos por escrito ese compromiso de que no de la eficiencia energética digamos de todas sus promociones sean y en el lado digamos de la promoción terciaria que nosotros básicamente somos los que tenemos más metros cuadrados digamos alquilables en oficinas es evidentemente todos los nuevos proyectos que hagamos con calificación energética máxima y el parque digamos de oficinas que tenemos que tenemos más antiguos pues que ya eso lo hemos iniciado pues seguir digamos con el proceso en la medida de lo posible de mejorar la eficiencia energética de todos los edificios eso desde el punto de vista digamos del producto desde el punto de vista del gobierno corporativo como he dicho antes seguimos avanzando en la mejora del gobierno corporativo intentando cumplir los códigos de un gobierno en la medida en la medida posible dando pasos cada año en esa mejora y desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa pues que eso lo lleva haciendo toda la compañía toda la vida seguir apostando digamos por el apoyo digamos a la sociedad y a las sociedades en las que nos desarrollamos gracias Domingo Cristina en la presentación hemos hecho de TSEO y tuya pues hemos comentado que he desarrollado una institución de inversión colectiva coméntanos un poco y te pediría ya porque vamos como estos formatos vamos un poquito ya ajustados pues que nos comentas por favor pues en efecto Asgard que es como se llama es a día de hoy es una es una que curiosamente es un vehículo que estaba tendiendo a desaparecer por decirlo de alguna forma porque ha sido regulado recientemente bueno ha cambiado la regulación y es curioso que bueno nosotros sí que veíamos claro que vamos a ver esta apuesta que teníamos al final tenía que llegar para demostrar la rentabilidad que significa la apuesta por la sostenibilidad veíamos claro que se podía hacer al nivel de crear un producto financiero que apostara por la sostenibilidad sobre todo por bueno son las tres patas ¿no? de buen gobierno social y medioambiental pero lo importante de todo esto es que podía ir desde el pequeño ahorrador dando una rentabilidad una buena rentabilidad apostando por cumplir con esos objetivos y bueno y hacerlo todo desde lo lógico desde una empresa como somos bueno que realmente no creemos esto y creemos que eso debe hacerse llegar al resto de a toda a cuanta más gente mejor gracias Cristina Marta antes como no sé si hemos comentado creo que en el vino mío rentabilidad y sostenibilidad ser sostenible es un es un es un más factor de diferencia y ahora el concepto de rentabilidad pues incluso está inmigrando algo más moderno ya no solamente es el beneficio económico sino que también hay una responsabilidad corporativa hay una hay hay otros factores que que la están aumentando yo incluso ya refiriéndose a tu sector ¿quién nos puede decir referido a ese binomio de rentabilidad sostenibilidad en cuanto a las dificultades que puede haber en concreto en un sector muy en boga y muy actual como es ahora el vuestro estamos en el meollo quizás puedas tener para mucho tiempo pero te recorrería tengo que reducir un poco yo creo que en esa parte sí que probablemente los fondos europeos van a tener mucho que decir nosotros por ejemplo estamos en un proyecto de hidrógeno que como comentaba antes de partida supone mucho más coste y ya no solamente el coste el coste es que se producen 25 vehículos de hidrógeno a nivel mundial o 50 me parece que son y tenemos que convencerle a unos japoneses de que de esos 50 que producen en el mundo se tienen que venir a lo mejor 5 o 6 a España ese es el segundo mi novio donde probablemente en esa búsqueda de sostenibilidad que en una primera instancia está claro que no podemos buscar la rentabilidad porque no la tienen es donde los fondos europeos y concretamente el apoyo público es donde lo vamos a necesitar entonces yo creo que que a medio plazo es un camino que tenemos que empezar todos pero en una fase inicial por lo menos en mi sector se están realizando una serie de movimientos todos en torno a los fondos europeos y a proyectos de innovación una innovación mucho más realmente mucho más disruptiva es fundamental que las instituciones públicas ayuden en ese camino y lo impulsen tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de poner España en el foco de esa innovación que tampoco es fácil yo creo que que ahora mismo gran parte de los proyectos que se están haciendo afuera pues tenemos que conseguir que España sea un lugar atractivo para que muchas de esas innovaciones se pongan en boga pero desde luego está claro que la rentabilidad a corto plazo no es uno de los digamos de los factores que impulsen esa vía gracias Marta usted es Juan una pregunta decidida para ti quería saber si con estos retos de la sostenibilidad estáis preparados para afrontar estos retos y convertirlos como hemos ya comentado en una ocasión aquí oportunidades de negocio ante la continua subida de las materias primas sus derivados y ante la falta de personal técnico cualificado ese es el problema que tenemos ahora hace poco lo difundía Miguel Ruz en la CES nos dice por todos lados no hay mano de obra especializada y bueno el producto que menos ha subido ha subido un 40% pero es que se esperan subidas de precio de productos no hay vehículos terminados porque no hay chips todo lo que dependa del cobre o del acero está subiendo hay productos que han subido desde enero del año pasado hasta ahora un 140 un 150% y y hay una gravedad que le va a afectar a empresas del sector de insul hay muchas empresas constructoras que han cogido obras muy ajustadas de precio que mientras que van pasando las etapas en movimientos de tierra estructura tal llega el momento de las instalaciones y ha subido todo una barbaridad que hace la constructora asume el instalador no tiene más remedio que repercutir los costes la constructora no tiene más remedio que también que asumirlo el cliente final va a acceder a la subida de precio se van a quedar obras paradas en lo que se está hablando en la en el mundo del empresariado ¿no? en la la CES y en la cámara y tal hay obras que posiblemente se queden paradas porque no se van a poder asumir esa subida de precio entonces nosotros dentro de la medida llevamos bastantes años apostando por la formación en la empresa tenemos mucha vinculación con los institutos de formación profesional todos los años formamos nuestra empresa técnicos y en la medida de lo posible el que vale y hoy que un técnico valga un chico con 18 19 años 20 con que no tenga la mano los bolsillos no arrastre los pies y no se está todo el mundo te lo quedas ya lo formarás tú más a medida pero es que es horrible es horrible lo que los padres lo estamos haciendo a estas generaciones es horrible esto de que los niños no sufran es una barbaridad no sostenibles esta mañana decía en la radio que una señora le ha pegado a la profe de un niño de 8 años porque lo ha zamarreado un poquito y ha ido y la ha pegado a la maestra pero esto habrá que arreglarlo yo creo firmemente en la formación profesional no todo el mundo tiene que ser abocado no todo el mundo tiene que ser ingeniero la FP está preparada para esto y ahora la nueva modalidad de formación profesional dual creo que va a ser un éxito y cuantos más oficios entren aquí mejor y estamos por la estamos por la apuesta de formar personas para que pueda haber manos de obra que hoy no hay no hay suficiente yo me he controlado con los conductores en mi caso igual con los instaladores es una locura es un problema global en todos los sectores es una cosa curiosa lo de 16 o 17% de paro y que no haya mano de obra en ningún sector menos en el financiero bueno pues el tiempo ha trascodido muy rápido hemos llegado en este formato de debate a nuestros límites seguro que se han quedado pendientes volveros a agradecer que ya lo he hecho individualmente y ahora de nuevo a vosotros por vuestra asistencia por aportarnos este valor por la entidad de vuestra compañía y ya agradecer también a las todas que nos asisten y nos han acompañado en las redes sociales y ya dar paso a las responsables de banca de empresas de la territoria del extremo del sur a Mariola Fernández bueno estamos encantados hoy desde Ibercaja de la jornada de este encuentro que estamos realizando que además es la primera que hacemos simultáneamente con Madrid Zaragoza Burgos Alicante y Sevilla hemos tenido la oportunidad de escuchar a Cristina Rivero a la que le damos las gracias desde aquí por aceptar la invitación y compartir con nosotros su visión sobre estos temas relevantes para el futuro de nuestras empresas Ibercaja tiene un compromiso firme y decidido con la sostenibilidad y con la contribución a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible tenemos una vocación clara de ponernos a la vanguardia en este ámbito y por qué pues simplemente y muy fácilmente por el casi siglo casi el siglo y medio que llevamos de vida en la que hemos estado apoyando e impulsando al entorno y a la sociedad Ibercaja es un banco con ADN de caja de ahorro y es por eso que siempre hemos tenido un compromiso claro con eso con los territorios donde hemos estado implementados tanto a nivel de medio ambiente de entorno y de personas precisamente el año pasado pues nuestro consejo de administración aprobó la política de sostenibilidad donde se marcaron las principales líneas maestras donde íbamos a estar trabajando en este ámbito en cuanto a gobernanza gobierno corporativo como íbamos a gestionar las personas los proveedores gestiones comerciales y de riesgo enfocados al medio ambiente y también a la responsabilidad social corporativa ¿cómo llevamos estas políticas a la realidad? bueno pues en el plan estratégico donde nos estamos ahora mismo desenvolviendo desafío 2023 se ha realizado una iniciativa de alto nivel llamado propósito y sostenibilidad donde estamos llevando al día a día en la realidad del día a día en las acciones que realizamos y las decisiones que tomamos en cuanto a los productos que vendemos los servicios que damos nuestras gestiones comerciales y de riesgo Ibercaja se ha comentado en la mesa de debate y las grandes empresas tenemos una responsabilidad importante en cuanto a ser tractores y locomotoras del resto del tejido productivo de empresas más pequeñas y tenemos que situarnos un pasito más para adelante y no íbamos a hacer menos en el tema de sostenibilidad para apoyar e impulsar a esas pequeñas empresas que tienen un reto muy grande por delante como se ha comentado en la mesa de debate que todavía no son conscientes ni de esta realidad que la tenemos ya encima como se ha comentado en la mesa de debate con el 2030 por otro lado comentaros también que queremos seguir haciendo este trabajo con empresas grandes como las que hoy tenemos aquí en colaboración con ellas realizando iniciativas en este sentido como Inmobiliaria del Sur Protensur la compañía de transporte de mercancía en Arbal y del grupo TSEO entonces aprovecho también para darle las gracias a Cristina a Marta a Domingo y a Juan porque me ha llamado mucho la atención que siendo de sectores tan distintos tienen una cosa en común de la que han hablado todos y es el compromiso y sobre todo el convencimiento de que un modelo de negocio sostenible además de ser evidentemente algo que tenemos que hacer con un compromiso con la sociedad es más rentable bueno simplemente como conclusión de que estamos actuando que vamos a seguir actuando en este sentido con todas las iniciativas que nos lleve a un tejido empresarial más productivo en este evento ha sido también en colaboración con la fundación de Ibercaja y con nuestro ecosistema más empresa y que seguiremos haciendo cualquier tipo de iniciativa que nos lleve a una sostenibilidad del planeta y también a consolidar aquellos negocios aquellos modelos de negocios que sea rentable muchas gracias a todos